Consejos para decorar tus paredes de una forma original Las paredes de tu hogar no transmiten nada ¿Quieres incluir fantasía y personalidad en ellas? Veamos cómo hacerlas más atractivas con una serie de consejos para decorar nuestras paredes de la forma más original posible Cuadros Utiliza muchos cuadros y marcos con fotos artísticas y colócalos aleatoriamente en la pared Si los alternas con espejos, cuerpos, el toque original está asegurado En los marcos no colques fotos familiares o de recuerdos Estos deben incluir fotografías en blanco, en negro o de pojos en tinta Puedes completar la pared colgando también hilos de colores Si los alternas con espejos, cuerpos, el toque original está asegurado Los stickers Nada más sencillo para romper el aburrimiento de una pared que colocar stickers en ella Son sencillos de colocar y en el mismo tiempo fáciles de cambiar Con lo que podemos conseguir una decoración dinámica de una manera sencilla El diseño de los vinilos decorativos lo dejo a tu elección Los colores también, pero intenta que constaten bien con la pared y llama la atención Tus plantas Darle un toque natural a la decoración siempre ayuda a darle vida Pero, si oyes de los formalismos y colocas las plantas en las alturas Estás añadiendo un toque muy personal a tus paredes El papel pintado es tu aliado El catálogo de papeles pintados que podemos encontrar en el mercado es ampilismo Estoy segura que vamos a ser capaces de encontrar un papel pintado que vaya acorde con nuestra decoración Y que llame la atención de las miradas No hablo de decorar todas las paredes de la casa Pero, si las que más se ven Usa un papel que le dé personalidad a la estancia Pero, sin sobrecargarla En una pared con papel pintado No cuelgas ningún objetivo en la pared Compina almacenamiento y decoración El concepto es el mismo que el que anteriormente comentaba con los cuadros Usa estanterías pequeñas de formas cuadradas Y combinadas con alguna rectangular Deconstruir la simetría Y deja valor tu imaginación En ellas, colocaremos todo tipo de accesorios decorativos Ideas para decorar paredes de salón a la vanguardia Este espacio es considerado el reflejo de toda la casa Por lo que te damos algunas ideas para decorar paredes de salón Uno de los espacios de la casa A las que más le prestamos atención Es el salón Mejor conocido como sala Y no es para menos Si es este en el que solemos recibir a las visitas Por lo que siempre buscamos no solo que esté organizado Sino que tenga estilo Uno Ideas para decorar paredes de salón con cuadros Si lo que quieres son ideas para decorar paredes de salón Una buena opción Es utilizar elementos como cuadros Por ese estilo artístico No te preocupes Algunos se sienten felices con lo abstracto Otros con lo figurativo No es necesario que sean pinturas bajo la técnica de olillo sobre lienzo También pueden ser ilustraciones y fotografías las que cuelgas de tu pared Dos Ideas para decorar paredes de salón al estilo ecléctico ¿Quién dijo que no se pueden combinar estilos artísticos? De hecho, una de nuestras ideas para decorar paredes de salón Es mezclar lo rústico con lo moderno e industrial ¿Cómo lograrlo? Aplicándole a las paredes de tu sala blanco y gris Además de la textura del ladrillo Una lámpara colgante puede darle aún más estilo Tres Ideas para decorar paredes de salón al estilo pentaje Si te gusta el estilo pentaje Que se caracteriza por mezclar elementos contemporáneos con los de los años 40 Puedes utilizar papel tapiz para los moros También utilizar la técnica del estambado Una buena idea para decorar paredes de salón al estilo pentaje Es resaltar la figura de las flores Esta alternativa de decoración Es especialmente recomendada si el piso es de madera Cuatro Ideas para decorar las paredes de salón fuera de lo común No solo las pinturas artísticas son una buena idea para decorar paredes de salón También lo son los marcos de dichas obras Imagínate una pared gris o blanca Con marcos de todos los tamaños, formas y colores Verás como le dan un toque especial y divertido a este espacio sin saturarlo En especial si el piso es laminado o de madera con tonos pálidos Cinco Ideas para decorar paredes de salón con estantes de madera Los estantes o repisas de madera quedan muy bien en las paredes No solo por el factor estético, sino funcional Te servirá, por ejemplo, para ubicar esas plantas, libros e artesanías Que tenías en el olvido al no saber dónde exhibirlas Sin duda, esta es una de las grandes ideas para decorar paredes de salón Cuando tu intención es que, además de llamativo, se pilla acogedor Seis Ideas para decorar las paredes de salón con un stencil Lograr un ambiente tranquilo en el que se hace honor a la naturaleza Es una de las apuestas en el diseño y la remodelación de espacios interiores Y una de las ideas para decorar paredes de salón con este estilo Es por medio de la técnica stencil Con la que podrás plasmar hojas y árpoles en las paredes sin necesidad de mucho dinero Siete Ideas para decorar las paredes de salón con un reloj Para cerrar esta lista de ideas para decorar paredes de salón Es necesario que nombremos a uno de esos elementos que más usamos y amamos en el hogar Se trata de un reloj Te recomendamos Uno redondo, grande, sencillo, ubicado en la mitad del moro Gracias ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 Consejos para decorar tus paredes de una forma original. ¿Las paredes de tu hogar no transmiten nada? ¿Quieres incluir fantasía y personalidad en ellas? Veamos cómo hacerlas más atractivas con una serie de consejos para decorar nuestras paredes de la forma más original posible. Cuadros Utiliza muchos cuadros y marcos con fotos artísticas y colócalos aleatoriamente en la pared. Si los alternas con espejos, cuerpos, el toque original está asegurado. En los marcos, no colques fotos familiares o de recuerdos. Estos deben incluir fotografías en blanco, en negro o de bojos en tinta. Puedes completar la pared colgando también hilos de colores. Los stickers Nada más sencillo para romper el apurrimiento de una pared que colocar stickers en ella. Son sencillos de colocar y, en el mismo tiempo, fáciles de cambiar. Con lo que podemos conseguir una decoración dinámica de una manera sencilla. El diseño de los vinilos decorativos lo dejo a tu elección. Los colores también, pero intenta que constaten bien con la pared y llama la atención. Tus plantas Darle un toque natural a la decoración siempre ayuda a darle vida. Pero, si huyes de los formalismos y colocas las plantas en las alturas, estás añadiendo un toque muy personal a tus paredes. El papel pintado es tu aliado. El catálogo de papeles pintados que podemos encontrar en el mercado es ampilismo. Estoy segura que vamos a ser capaces de encontrar un papel pintado que vaya acorde con nuestra decoración y que llame la atención de las miradas. No hablo de decorar todas las paredes de la casa, pero sé las que más se ven. Usa un papel que le dé personalidad a la estancia, pero sin sobrecargarla. En una pared con papel pintado, no cuelgas ningún objetivo en la pared. El concepto es el mismo que el que anteriormente comentaba con los cuadros. Usa estanterías pequeñas de formas cuadradas y combinadas con alguna rectangular. Deconstruir la simetría y deja valor tu imaginación. En ellas colocaremos todo tipo de accesorios decorativos. Ideas para decorar paredes de salón a la vanguardia. Este espacio es considerado el reflejo de toda la casa, por lo que te damos algunas ideas para decorar paredes de salón. Uno de los espacios de la casa a los que más le prestamos atención es el salón, mejor conocido como sala. Y no es para menos si es este en el que solemos recibir a las visitas, por lo que siempre buscamos no solo que esté organizado, sino que tenga estilo. Uno. Ideas para decorar paredes de salón con cuadros. Si lo que quieres son ideas para decorar paredes de salón, una buena opción es utilizar elementos como cuadros. Por ese estilo artístico, no te preocupes. Algunos se sienten felices con lo abstracto, otros con lo figurativo. No es necesario que sean pinturas bajo la técnica de olillo sobre lienzo. También pueden ser ilustraciones y fotografías las que cuelgas de tu pared. Dos. Ideas para decorar paredes de salón al estilo ecléctico. ¿Quién dijo que no se pueden combinar estilos artísticos? De hecho, una de nuestras ideas para decorar paredes de salón es mezclar lo rústico con lo moderno e industrial. ¿Cómo lograrlo? Primero, aplicándole a las paredes de tu sala blanco y gris. Además de la textura del ladrillo, una lámpara colgante puede darle aún más estilo. Tres. Ideas para decorar paredes de salón al estilo pintaje. Si te gusta el estilo pintaje, que se caracteriza por mezclar elementos contemporáneos con los de los años 40, puedes utilizar papel tapiz para los moros. También utilizar la técnica del estampado. Una buena idea para decorar paredes de salón al estilo pintaje es resaltar la figura de las flores. Esta alternativa de decoración es especialmente recomendada si el piso es de madera. Cuatro. Ideas para decorar las paredes de salón fuera de lo común. No solo las pinturas artísticas son una buena idea para decorar paredes de salón. También lo son los marcos de dichas obras. Imagínate una pared gris o blanca con marcos de todos los tamaños, formas y colores. Peras como le dan un toque especial y divertido a este espacio sin saturarlo. En especial si el piso es laminado o de madera con tonos pálidos. Cinco. Ideas para decorar paredes de salón con estantes de madera. Los estantes o repisas de madera quedan muy bien en las paredes. No solo por el factor estético, sino funcional. Te servirá, por ejemplo, para ubicar esas plantas, libros e artisañas que tenías en el olvido Pero, al no saber dónde exhibirlas, sin duda, esta es una de las grandes ideas para decorar paredes de salón. Cuando tu intención es que, además de llamativo, se vea acogedor. Seis. Ideas para decorar paredes de salón con un stencil. Lograr un ambiente tranquilo en el que se hace honor a la naturaleza es una de las apuestas en el diseño y la remodelación de espacios interiores. Y una de las ideas para decorar paredes de salón con este estilo es por medio de la técnica stencil, con la que podrás plasmar hojas e árpoles en las paredes sin necesidad de mucho dinero. Siete. Ideas para decorar paredes de salón con un reloj. Para cerrar esta lista de ideas para decorar paredes de salón, es necesario que nombremos a uno de esos elementos que más usamos y amamos en el hogar. Se trata de un reloj. Te recomendamos uno redondo, grande, sencillo, ubicado en la mitad del moro. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!